Amazon fichó a un experto en toros como director general de interior el mismo día de la llegada de la gana. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién es el encargado, el director general de interior? Pues bueno, el director general de interior es una persona que tiene bastantes responsabilidades. Es decir, para su cargo tiene todas las funciones de espectáculos, hasta de cientos públicos, actividades socioculturales, así como relativa seguridad pública, coordinación de la policía local, gestión de la unidad del cuerpo nacional de policía, adscrita a la comunidad valenciana y protección civil. Efectivamente, todo lo que monta el circuito de protección cuando hay emergencias como una gana. Pues ¿quién eligió Amazon para esto? Pues a un experto en toros. Así lo vendió. Vendió a este hombre, Vicente Huet Ballester, que además también es exalcalde del Partido Popular, también os explicaría muchas cosas, y experto en festejos taurinos. De hecho, con este título fue anunciado y oficializado el mismo martes 29 de octubre, el mismo día que la dana nos caía sobre nosotros. ¿Qué pasó con este puesto? Pues la realidad, y es todavía más grave, es que el puesto de dirección general de interior estuvo vacante desde julio. Es decir, no hubo nadie para coordinar ese puesto durante bastantes meses. Durante tres meses, que cesó Arturo Alepuz Arrué. Y bueno, lo curioso de esto es cómo Amazon presumía de este nombramiento. Decían que la experiencia de Huet Ballester con los festejos taurinos, pues haría que estuviera muy informado, que tenía amplia experiencia en la gestión de la administración pública, y además pues un contacto profundo con el terreno, con los movimientos de base, etcétera, etcétera. El experto en Bussle Carrer, este, que es una barbaridad que se hace aquí en Valencia. Y claro, este nombramiento, pues bueno, se ha vuelto envuelto en la polémica, ¿no? Por la torpísima dirección que ha tenido la administración de Amazon, y que empezamos a ver cada día y cada día más en su gestión. Y además, el tema es que Huet Ballester fue una apuesta personal de Amazon. Es decir, no fue un cargo que pusieron ahí, no fue una petición de fijo, no, no, no. Bueno, fue un cargo elegido por él, de hecho se llegó a publicar en la revista Aplausos, una revista de contenido taurino, que destacaba el conocimiento del sector taurino y la relación con los municipios de la provincia. Pues bueno, esto es un poco lo que tenemos en Valencia. Por cosas como esta, luego cuando llegan catástrofes pasan desgracias, porque esta gente nos quitó la unidad valenciana de emergencias y destinóse dinero por aumentar los festejos de toros. Esto no lo decimos bastante, no lo decimos bastante. Y ahora nos querían colar, y nos lo han colado, está nombrado, a un tío que se dedica a las corridas de toros, que es experto de festejos taurinos, como director general de interior. Y con estas chapuzas, cuando no pasa nada, pues estas chapuzas, pues pasan, pasan. Pero de repente pasan estas cosas y mira. Y yo, por ejemplo, aquí, aunque Arturo Pérez Reverte no es ni mucho menos antes de mi devoción, me gustó mucho un vídeo suyo que se ha hecho viral del otro día, donde hablaba de que el PP actual era un partido de ineptos. Y es verdad, es un partido de ineptos. Solo se sostienen por el poder mediático que tienen y por los vínculos con las oligarquías españolas. Porque son unos ineptos. Y aquí en Valencia, esto no se va a olvidar. Y cada vez la gente tiene más claro, pese a los intentos de señalar que sea Sánchez, que si no sé qué, cómo ha ocurrido esto y quién tiene la culpa. Y os recuerdo que el día 9 hay una manifestación, la primera contra Carlos Mazón. ¡Gracias!